El manzana está pegado Ya la próxima lo traemos Nos vemos perro Y digo wow Está re linda la tele Está atrevido macho Está lindo Está lindo Y digo wow No tiene sentido que ha pasado ¿Qué es esa de la tuli? La coche a tu área ¿Qué? ¿Qué? El pingo ¿Qué? ¿Qué? Mi vida loco Está como una foto ¿Qué? ¿Quién? ¿Ustedes son los de la esquina? ¿Quién gritó por la tuli? ¿Quién gritó por la tuli? ¿Te gusta la tuli? ¿Sí? Yo ¿Todo bien? Pero sí tenés razón Si está linda ¿Está bien? ¿O está fea? No, está linda Está linda y listo Más vale rey ¿Vienes ahí? ¿Con fuerza? ¿De dónde son los pibes? ¿Cómo? Todo de libertad Nos da libertad Cheto de libertad Justo me casaron Con la remera Independiente Pero soy el rey de Varela Ahora Pa atrás Sacamos las fotos Perro Y digo wow Vamos